¿Qué es el mundo? ¿Qué puede provocar un cierto interés, una curiosidad para que luego pues cada uno según sienta pueda profundizar en la materia? Quiero leeros, comenzar con la lectura de Gálatas 6.14 donde el apóstol Pablo habla acerca de que en cuanto a mí, dice él, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Él escribe desde su propia experiencia en la que ha tenido que experimentar la confrontación con estas tres cruces, ¿verdad? Primeramente la cruz de Cristo ante la que se rinde y fruto de esta rendición, esto trae como consecuencia la crucifixión del yo para seguir a Jesús, pero también el hecho de que él deja de estar vivo para el mundo. Vamos a ver cómo opera esto. La realidad es que este mundo ha dejado de ser el hábitat natural para los que han nacido de nuevo. El creyente es un ciudadano del reino de los cielos y el sistema de este mundo se define muy claramente en las Escrituras como un enemigo activo de los creyentes. Es un enemigo contra el que debemos de ser beligerantes en nuestra lucha espiritual. El Espíritu Santo da a los creyentes este mandamiento especial en Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el Señor Jesús recuerda a sus discípulos en Juan 15.19, si fuerais del mundo, el Padre, perdón, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, cuando hablamos de mundo, ¿de qué estamos hablando? En el Nuevo Testamento encontramos al menos tres palabras que son traducidas al español por la palabra mundo. La primera de ellas es la palabra oikumene, que se usa comúnmente para designar la tierra habitada. A veces también se utiliza para, en la literatura no del Nuevo Testamento secular, por ejemplo, los griegos se referían por oikumene a la tierra habitada por los griegos, no considerándola habitada por los bárbaros como oikumene. Y el Imperio Romano hablaba del imperio de todas las tierras ocupadas, habitadas por los romanos, con este término. En el Nuevo Testamento lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 2.1, donde dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado, ¿vale?, refiriéndose a las personas que habitaban el imperio. La segunda palabra que aparece en el Nuevo Testamento es el término ayón, que se traduce algunas veces como mundo, pero que debería de traducirse a menudo como siglo, porque se refiere al tiempo en el que vivimos. Y de hecho, pues, depende qué traducción utilicemos, encontraremos versículos donde aparece una u otra palabra. Por ejemplo, en Mateo 28.20, Jesús dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mundo es este término ayón. Pero a veces esta palabra también se utiliza para describir la mentalidad de una época determinada, como, por ejemplo, cuando hablamos del mundo antiguo o el mundo moderno, ¿verdad? Así, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos y les dice, no os conforméis a este mundo, en otras traducciones dice, no os conforméis a este siglo, se refiere a este tiempo, y ahí hay la connotación de adoptar la forma de la cultura dominante en este momento, en esta situación. O en Gálatas 1.14, donde, perdón, 1.4, donde dice que el cual, ahora refiriéndose a Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O podríamos también traducir para librarnos del mundo, ¿vale? La tercera palabra es cosmos, que es el principal término utilizado en el Nuevo Testamento para referirse al mundo como nuestro enemigo. El uso principal de esta palabra describe el orden o sistema de la tierra que habitamos. Es un sistema espiritual de cosas que se oponen a Dios y a Jesús. En primera de Juan, por ejemplo, 2.15, lo leíamos, se nos manda no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, no amar al cosmos. En Juan 12.31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en primera de Juan 5.19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo como sistema, como cultura, ¿verdad? En ese sentido. Y como nuestro enemigo, el mundo es todo un sistema, o todo el sistema organizado, compuesto de diversas y cambiantes filosofías sociales, económicas, materialistas, religiosas, que se expresan por medio de organizaciones o incluso personalidades, gente influyente en el mundo. Y en su función, el sistema del mundo es una expresión compuesta por una parte por la depravación humana y por otra parte las intrigas del diablo, combinándose en una oposición al gobierno de Dios. En nuestro hablar cotidiano, en nuestra conversación diaria, muchas veces utilizamos también la palabra mundo para referirnos a un sistema. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo de los deportes o el mundo de la moda y nos estamos refiriendo no a que el mundo, o perdón, la moda o los deportes sean un planeta o un continente, sino que evidentemente tiene que ver con todo un sistema estructurado donde pues hay publicidad, prensa, industria, influencers, etcétera, etcétera, todo un montón de cosas que están alrededor de estos conceptos, el deporte o la moda o cualquier otro. Y en ese sentido es también como se refiere el Nuevo Testamento al mundo. Ahora, decíamos, el mundo hemos de entenderlo como este sistema que está opuesto a todo lo que los creyentes deben de amar y apoyar. La pregunta es, ¿por qué este sistema es tan malo? ¿Por qué es nuestro enemigo y por qué es necesario resistirlo y rechazarlo? Y hay dos buenas razones por las que el mundo es un enemigo tan destructivo. El sistema del mundo parece comprenderse mejor como una extensión de los dos enemigos reales del hombre. Por una parte, Satanás y por otra parte, los apetitos carnales del hombre, es decir, su vieja naturaleza. Y estos dos elementos juegan un papel vital en formular el sistema del mundo en sus actividades y filosofías. El apóstol Juan pone en claro que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este texto apoya que el mundo contiene mucho en su sistema, que es una extensión, una expresión mayor de esa naturaleza caída del hombre. Como nuestro enemigo, el sistema del mundo puede ser tremendamente destructivo y para ello no hay más que mirar a nuestro alrededor y ver todo ese círculo vicioso de problemas que es capaz de crearle a la gente. Por nuestra propia naturaleza caída, tenemos un problema compulsivo interior con la mayoría de las obras de la carne que describe el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y el mundo lo que hace es intensificar nuestra carnalidad al ofrecer un clima y un sistema que fomenta esos pecados de la carne. El sistema del mundo comienza a envolver al hombre con aquello que intensifica el problema interior que él ya tiene como una criatura caída. Y nunca vamos a poder solucionar el problema de un hombre rodeándolo de aquello que alimenta su problema. Un alcohólico nunca va a poder solucionar su alcoholismo rodeado de todo tipo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Cuando alguien quiere desengancharse de la adicción a las drogas, muchas veces hay que sacarlo de su contexto y muchas veces incluso de su familia y de su ciudad, de su red de amistades, de los lugares donde él sabe que puede ir a encontrar droga para que pueda luchar contra esos deseos que le dominan. Y el mundo lo que hace es precisamente facilitar, ¿verdad? Es un facilitador rodeándonos de todo tipo de estímulos. Si os dais cuenta, bueno, de igual manera, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de problema interior que nosotros podamos tener, cualquier tipo de debilidad, es imposible que podamos enfrentarla o vencerla si estamos metidos de lleno en ese contexto. Una persona inmoral no puede resolver su problema leyendo pornografía o manteniendo una conducta inmoral en su cuerpo o su mente. Y decía, esto es precisamente lo que hace el mundo, desde las revistas hasta internet, internet, la descarga de películas, las llamadas películas para adultos que hay en plataformas de pago. El mundo nos rodea con tentaciones para los deseos de la carne. Y este fácil acceso está haciendo estragos no solo entre la gente joven, sino entre matrimonios cristianos y gente adulta de todo tipo. No vamos a entrar en el tema porque nos llevaría tiempo, pero yo creo que entendemos desde el que estamos hablando no hace falta abundar mucho más. El sistema del mundo también incluye y es una extensión de la lucha de Satanás contra los planes de Dios para el creyente. El Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y en Primera de Juan 5.19 afirma, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás posee un reino, un reino altamente organizado que busca gobernar el sistema del mundo. El apóstol Pablo define este reino sumamente estructurado que ejerce un fuerte impacto en el mundo en Efesios capítulo 6 a partir del verso 11 donde nos insta a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás, a través de sus engaños y espíritus inmundos, busca manipular y gobernar todo el sistema del mundo. Incluso tentó al Señor para que abandonara su misión mostrándole todos los reinos del mundo con su gloria y le prometió dárselos si él lo adoraba. Y uno debe de concluir que el gobierno de Satanás sobre el mundo es en gran medida parte del retrato de nuestra propia lucha. El sistema del mundo está marcado por muchos de los más depravados ataques contra Dios y contra la fe del creyente. Todas las formas en las que Satanás tienta al hombre se pueden ver como parte del sistema del mundo. Satanás nos tienta a cuestionar la palabra de Dios y en el sistema del mundo podemos ver mucho de este cuestionamiento. A veces, los cristianos creen que la mundanalidad se compone de unas cuantas prácticas y diversiones dudosas. Samuel nos ha contado en alguna ocasión la anécdota de cuando le pidió a su padre que quería ver fuegos artificiales y su padre le negó diciendo no, no porque eso es del mundo. Y luego completa la anécdota cuando el pastor llama a la puerta de su casa y sale el padre y le dice ¿tienes tiempo? Y dice bueno, sí, ¿para qué? Vamos a ver los fuegos artificiales. Y su padre quedó ojiplático y Samuel disfrutando del espectáculo. Pero efectivamente muchas veces los creyentes han identificado el mundo o la mundanalidad con determinado tipo de actividades o divertimentos. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el seminario el rector era José Borrás en ciertos contextos muy conocido. Fue un sacerdote católico convertido al evangelio y él contaba que en su juventud cuando quería ir al cine tenía que cambiar de ciudad y viajar a otra ciudad para que no le viera alguien de la iglesia porque sería un mal testimonio porque mucha gente consideraba que el cine era algo mundano como también se consideraba que las guitarras eléctricas era música mundana y durante mucho tiempo en algunas iglesias estuvo prohibida y en algunos lugares en algunas iglesias fue motivo de división o por lo menos de enfrentamiento de confrontación entre los hermanos hasta el punto de romper los instrumentos o dividirse la iglesia por este motivo porque se consideraba que eran instrumentos mundanos sin embargo la mundanalidad no tiene que ver con una actividad sino que tiene que ver con una actitud del corazón los creyentes pueden abstenerse de hacer cualquier actividad dudosa y ser aún así muy mundanos siempre que el sistema del mundo nos haga pensar o actuar en forma contraria a la voluntad de Dios hemos caído en su trampa y nos hemos convertido en mundanos el mundo tiene formas específicas en las que tienta al creyente a pecar perdón en las que tienta al creyente a pecar y desobedecer la voluntad de Dios el sistema del mundo puede darnos muchos y variados incentivos para los pecados de la carne o actividades para pecar de la misma manera que Satanás nos tienta y nunca deberíamos de sorprendernos de ver que el mundo anuncia o difunde algún programa filosofía o ideología que es justo lo mismo que Satanás está intentando darnos sin embargo quizás sería bueno para nosotros ver algunas de las presiones que el mundo ejerce sobre los creyentes y que van más allá de las tentaciones de la carne y de Satanás el mundo por ejemplo nos tienta a ganar sus tesoros y buscar su aprobación fijaos en Lucas 9 23 Jesús decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo el sistema del mundo nos intenta ganar nos tienta perdón a ganar o buscar su poder su posición y su honor para que podamos ser alabados en él pero el señor nos advierte que aunque ganáramos el mundo no nos va a servir de nada porque nos habríamos perdido a nosotros en el proceso pues que aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo la segunda manera en la que el mundo nos tienta es a avergonzarnos del señor jesucristo el señor perdón el sistema del mundo exalta su propio sistema intelectual y rechaza la verdad de dios como locura esto lo testifica el apóstol pablo cuando dice en primera de corintios capítulo 1 a partir del verso 18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y en el 21 dice que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría puesto que esto es así agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación pero nuevamente el señor nos advierte en lucas 9 26 el que se avergüence de mí de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre y de los santos ángeles la tercera forma en la que el mundo nos tienta es a conformarnos a las normas del mundo constantemente vamos a sentir la presión del grupo mayoritario para que actuemos igual que ellos y esto lo podemos ver en cualquier situación verdad cuando en un grupo alguien empieza a beber lo que esperan es que tú bebas con ellos cuando empiezan a hacer tonterías lo que esperan es que tú te unas a las tonterías con ellos y qué ocurre cuando no lo haces pues no sólo que vas a ser separado discriminado sino muchas veces ridiculizado cuando no odiado Jesús dijo en Juan 15 18 si el mundo os odia sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os odia aún en Juan 17 14 sigue diciendo yo les he dado tu palabra está hablando con Dios y el mundo los odió porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 2 no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y un último texto en Colosenses 2 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo el sistema del mundo intenta dictar nuestros valores y meternos en su molde los medios de comunicación ejercen una presión tremenda sobre los creyentes para que nos conformemos a sus normas los gobiernos la televisión las películas los sistemas educativos la prensa la música la literatura los blogs de internet las redes sociales prácticamente todo lo que nuestra sociedad puede utilizar para influenciarnos actúan para tentarnos a vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios y hoy yo diría que se practica un descarado lavado de cerebro yo no sé supongo que somos muy conscientes pero en ciertos regímenes totalitarios pues buscaban la conversión de las personas a la ideología del sistema lavando su cerebro pero esto siempre ha tenido una mala prensa siempre se ha visto como una imposición no obstante hoy en día el mundo utiliza el lavado de cerebro y cuando hablo de lavado de cerebro me refiero a a quitar tus pensamientos y en una mente en blanco empezar a imbuir a meter la propia ideología de este sistema de este mundo y lo hace a través pues como decía de todo lo que nos está rodeando que cada vez si os dais cuenta este sistema está llegando a extremos que son difíciles de combatir porque antes teníamos una extensa red social de amigos de familia donde pues nos estábamos relacionando con mucha gente hoy tenemos amigos virtuales una familia extremadamente reducida y a veces ningún contacto social de tal manera que todo lo que nosotros nos relacionamos con el mundo es a través de una pantalla podemos ver y hay pues mucha crítica humorística verdad pues muchas veces dibujos denunciando la realidad social parejas comiendo en un restaurante y cada uno mirando su móvil cuántas veces aparece la imagen de jóvenes sentados juntos y cada uno en su propio mundo consultando su propio Facebook o cualquier otra aplicación y cada uno estando a lo suyo con su propia pantalla y bueno viendo sus series favoritas además ahora las plataformas se han universalizado prácticamente todo el mundo tiene acceso porque te la regalan al contratar una compañía de teléfonos o porque te dan meses gratuitos o porque al final pues algunas de ellas pues no son excesivamente caras y en ese sentido estamos siendo bombardeados de tal manera que todo lo que nos llega muchas veces viene de una única vía que no es contrastada porque no tenemos elementos de contraste ya no hay comunicación con los padres ni con la familia ni con otros amigos ni con otra gente sino que toda la información que recibimos es a través de las pantallas a través de internet a través de series de televisión a través de películas a través de influencers etcétera etcétera y si os dais cuenta decía que hay un descarado o un proceso descarado de lavado de mente porque intentan normalizar conductas que hasta hace poco se veían como pecaminosas o malas y de repente bueno lo que dice la Biblia se cumple literalmente que hoy a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno lo que antes era virtuoso hoy es mojigatería es anacrónico es pasado de moda es fundamentalista y todos los términos peyorativos que queráis utilizar eres un retrógrado eres un cavernícola o cosas por el estilo y todo lo que antes se consideraba pues pernicioso dañino para las personas para la sociedad hoy goza de prestigio hace poquito escuchaba una entrevista de alguien nos voy a decir no voy a dar detalles pero alguien muy célebre que comentaba que cuando viajó a Madrid fue hospedado fue hospedado en casa de un amigo y este amigo era homosexual él tuvo relaciones con el amigo o sea también homosexual fue hospedado por un amigo y cuando estaba en casa de su amigo tuvo relaciones con la pareja de su amigo se entiende ¿no? lo estoy liando se entiende vale y él lo decía de una forma graciosa ¿no? riéndose de la circunstancia y más o menos decía bueno esto no lo hagáis no debe de hacerse traicionar a un amigo pero es que fue tan bueno ¿no? y la gente se reía de la gracia ¿no? y yo decía bueno pues es que realmente no encuentro ninguna gracia porque por todas partes me parece algo terrible ¿no? lo que está describiendo esta persona y que se celebra ¿no? la infidelidad la traición todas estas cosas que antes podían considerarse como perniciosas como que cualquiera la censuralía pues hoy son motivo de sorna de gracia de risa hablar de fidelidad hoy en día o hablar de castidad bueno son términos que 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 provocan una sonrisa de burla ¿no? y en ese sentido yo creo que esto se ha producido en los últimos años donde se nos ha ido introduciendo normalizando determinado tipo de conductas de tal manera que no se ve nada malo en ellas al contrario es perfectamente normal y es ese término normal que cada uno haga lo que quiera la premisa quizás es si no le haces daño a otros tú puedes hacer lo que quieras tú eres dueño de tu cuerpo ahora el creyente puede manejar las tentaciones del mundo y caminar delante de Dios en victoria sobre el mundo y es cierto que debemos de permanecer en el mundo Jesús cuando pide al Padre no pide que nos saque del mundo sí que nos guarde del mal y de hecho mientras él no nos llama a su presencia estaremos aquí o hasta que él vuelva ¿verdad? pero podemos experimentar victoria sobre el mundo para vivirla aquí y ahora es verdad que el mundo Satanás y la carne parecen poderosísimos y muchas veces nosotros nos percibimos a nosotros mismos como langostas como bichos ¿verdad? insignificantes que son aplastados con el pie por cualquiera de estos enemigos tan feroces tan potentes el mundo tiene todos los recursos tiene todas las plataformas todas las televisiones todas las radios toda la prensa todos los sistemas todo el sistema educativo todo el sistema gubernamental el legislativo todo está al servicio del mundo y el mundo lo utiliza y en este tiempo de forma descarada para introducir su ideología en contraria a la voluntad de Dios y podemos pensar ¿y nosotros cómo podemos combatir todo esto? bueno pues la Biblia nos habla de que nosotros podemos tener victoria primeramente a través de nuestra fe en primera de Juan 5 4 y 5 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan define la victoria del creyente sobre el mundo como nuestra fe y hay dos formas en las cuales nuestra fe vence al mundo en un sentido general nuestra fe incluye toda la verdad revelada que ha venido a nosotros por la revelación de Dios en ese sentido nuestra fe vence al mundo por la asimilación interna de la palabra revelada de Dios de modo que a medida que el creyente vaya afianzándose en la fe a través de su entendimiento de la palabra de Dios los valores mundanos irán siendo considerados desenmascarados y vencidos por la verdad de la palabra de Dios y en segundo lugar el creyente no tiene que conformarse a la moralidad del mundo porque a través de la moralidad revelada en la palabra de Dios él tiene acceso a una vida moral mucho más elevada que honra a Dios el creyente puede vencer las filosofías mundanas de muchas falsas religiones porque la verdad de Dios puede afianzarlo en la sana doctrina y a medida que estudia las escrituras y crece su fe un cristiano puede declarar la palabra de Dios a otros incluso cuando el sistema del mundo le mande que no lo haga y lo hará porque sabe que su fe le pide que predique la palabra de Dios y Dios honrará su testimonio el sistema del mundo también nos tentará a acceder a nuestros deseos carnales sin embargo el cristiano tiene la capacidad de resistir por medio del poder de su fe y de los recursos que Dios provee incluyendo en primer lugar como decía la palabra de Dios la verdad de las escrituras puede darnos una base sólida en doctrina de modo que podamos vencer las filosofías mundanas de numerosas religiones falsas conocer y obedecer los mandamientos de la Biblia es el primer paso hacia la victoria en segundo lugar disponemos de la victoria de Jesús sobre el mundo en primera de Juan 5 5 leemos quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios nuestra victoria es a través de nuestra creencia de que Jesús es el hijo de Dios en Juan 16 33 Jesús declaró su victoria sobre el mundo con estas palabras estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo este versículo declara que la esperanza de victoria que tienen los creyentes sobre las tribulaciones del mundo está precisamente en el hecho de que Cristo ha vencido al mundo y cuando él murió la condena del sistema del mundo y de su gobernante fue establecida en Juan 12 31 Jesús dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y así como por la fe los creyentes participan de la victoria de Cristo sobre el mundo ellos también derrotarán y vencerán al mundo en Cristo el creyente tiene la victoria sobre el mundo decía que el mundo es poderoso en la atracción que ejerce sobre nuestra carne los engaños de Satanás mediante el sistema del mundo son sutiles y se multiplican y cuando reclamamos nuestra victoria en el Señor Jesucristo es consolador saber que él puede socorrernos o ayudarnos justo cuando somos tentados en Gálatas 1 4 leemos que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre y en Hebreos 2 18 dice pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados puesto que Cristo está crucificado al mundo yo también lo soy dice Pablo verdad lejos esté de mi gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo que alivio y que consuelo hay para el creyente que comprende como nuestro Señor Jesús derrotó por completo al mundo y a Satanás que gobierna sobre el sistema del mundo Juan Juan afirma que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y esta condenación fue lograda a través de la victoria en la cruz leemos en Colosenses 2 15 que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal y en Hebreos 2 14 dice por tanto ya que ellos son de carne y hueso él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte es decir al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida en Cristo los creyentes tienen victoria sobre el mundo la clave es vivir a Cristo y permanecer en él y su palabra y el tercer recurso que Dios pone a nuestro alcance es el que encontramos por medio del Espíritu Santo en nosotros dice Juan en su primera carta 4 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo el Espíritu Santo trae toda la obra del Señor Jesús a nuestro interior y nos transforma mediante la renovación de nuestra mente él genera dentro de nosotros un nuevo apetito y deseo que está completamente por encima del mundo y sus tentaciones tenemos que confiar en el Espíritu Santo para que ponga dentro de nosotros valores y deseos superiores a los que el mundo nos ofrece y para ello debemos de dejar que él nos llene y nos controle continuamente la obra interior del Espíritu Santo provee nuestra victoria sobre el mundo él es el que nos transforma como decía por medio de la renovación de nuestra mente y pone en nosotros el fruto de su presencia y una vida nueva para la que el mundo no tiene ya ningún atractivo apropiarnos de nuestra victoria sobre el mundo es nuestro deber y nuestra responsabilidad y terminamos aquí el estudio y voy a rogarle a David que pueda tener una oración y con ello nos estamos despidiendo y con ello